CREDI nómina, no necesitas fiador, CREDI nómina, me importa que estés reportado, CREDI nómina, Info 882-9242, 882-9242, CREDI nómina, presenta de Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? Victoria de Deportivo Cali en el Polideportivo Envigado, el equipo local 1 Deportivo Cali 2. Ganó el cuadro de Rafael Dudamel en un partido interesante diría yo básicamente en la parte complementaria para el cuadro verde y blanco. En el primer tiempo Deportivo Cali pues comienza perdiendo al minuto 15, una jugada realmente insólita, ¿no? Seguro, porque es un autobol nada menos que de Teo Gutiérrez, un autobol de Teo, una devolución casi que de media cancha, que no debería tener ninguna consecuencia, pero no sé qué le pasó al arquero de Amores, o qué le hizo a la pelota, qué extraño, hizo el balón, pero caramba, se le fue, se le coló y al fondo de la red y se fue arriba en Vigado 1x0. Inmediatamente el hincha del Deportivo Cali pues con reproches en redes sociales, algunas inclusive un poquito chistosas, ¿no? Le cambian su apellido de Amores por deserrores, otro por desamores, etcétera, etcétera. Bueno, pierde Deportivo Cali 1x0, pero la madurez de un jugador como Teo, ¿no? Yo recuerdo que la cámara lo enfoca y entonces inmediatamente aplaude a su arquero como tranquilo. Tranquilo que esto falta mucho tiempo todavía, apenas 15 minutos de la primera parte perdida de Deportivo Cali con esa devolución de Teo y ese tremendo error del arquero de Amores. Pero caramba, ¿Deportivo Cali tiene con qué? Esa es la verdad y siempre lo dijimos, ¿no? Deportivo Cali tenía nómina, le faltaba tener equipo con el mandato anterior. Yo ya estoy viendo forma de equipo al Deportivo Cali. Sí, porque, bueno, los números lo van diciendo paulatinamente. Tiene cuatro partidos ganados, cuatro empatados, cuatro perdidos. Asciende en la tabla, gana de visita. Y lo más importante es saber manejar los resultados que le faltaba al Deportivo Cali. Ha tenido, pues, unos ajustes en zona defensiva. Ahora con Teo se gana mucho, eso no se puede negar. 36 años de Teo, pero con mucha calidad futbolística. Sí, aunque en algunas ocasiones, por ejemplo, en este partido no fue tan brillantísimo Teo. Pero no requiere Teo de hacer 20 jugadas importantes en un compromiso. Con dos o tres acciones es suficiente. Y viene para el Deportivo Cali, pues, el gol de Velasco, que es un zurdazo impresionante. Por ahí participa Teo en lo que es la armada de la jugada. Y luego este muchacho que caía por derecha va haciendo una diagonal y saca un remate de zurda impresionante. Un brazo sensacional que pone el Deportivo Cali uno por uno. Y luego Caldera, que ofició como zaguero central en este Deportivo Cali. Porque la defensa del Deportivo Cali estuvo con Franco, con Menos y con Caldera y con Andrade. Este Caldera que está metido en el área a minuto 71 y alguien que rechaza una pelota y de rebote le pega a él. ¿Qué culpa tiene? Está casi el sapo salta y se ensarta, decían. Y la pelota se le escapa al arquero Londoño. Y se va al fondo de la red y Deportivo Cali gana por dos goles a uno. Tres puntos interesantísimos. Con un segundo tiempo donde Deportivo Cali arrolló de ser la verdad. Arrolla Deportivo Cali desde el comienzo de la parte complementaria. Termina eso sí un poquito angustiado. Por razones lógicas, ¿no? El equipo se repliega, el equipo retrocede, se van de la cancha algunos jugadores. Como por ejemplo Seba Teo, Seba Vásquez. Y se tiene que ir preciado. Lo de preciado preocupa para la parte complementaria. Porque ese jugador no termina por recuperarse completamente. Pero bueno, vamos a ver qué dice el departamento médico que tiene un excelente profesional como es el doctor Carlos Portera. De modo que victoria del Cali de visita. Y de a poco va ajustando cosas el técnico Dudamel. Y sobre todo va ajustando caja en la tabla de posiciones. Por lo menos así lo doyó. De taquito, con marino, con marino, de taquito.